Muy buenos días, mi nombre es Pablo Verdugo y quiero invitar a toda la gente de Nariño y de Papel de los municipios y uno que vengan a participar de estos carnavales la cultura, la gente que nos tiene en esta ciudad de Pasto que vengan a participar, nos invitamos que participen en este workflow que tenemos aquí en la ciudad de Pasto un saludo para la Fundación Abriendo Caminos para mi profesor Martín y muchas gracias a Corpo Carnaval por su invitación Gracias, señor ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije?